Gracias, señor Armengol. Tiene la palabra, a continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Armengol. Nos volvemos a ver después de tantos años, ¿verdad? Yo, a diferencia del portavoz socialista, hubiera preferido no darle la bienvenida, sino darle la despedida como presidenta del Congreso, porque evidentemente creo que estar implicada en esta trama de corrupción es un desprestigio absoluto para esta Cámara. Dicho esto, yo le voy a hacer una serie de preguntas y sí que le rogaría, por favor, concreción. Ya sabe que hoy nos hemos enterado que su Gobierno sí que tuvo contacto con el señor Coldo, nos lo ha dicho el señor Palomino. Usted, señor Armengol, sabrá que también se ha publicado que tenía contacto con el señor Coldo García. Yo sí que le agradecería que haga caso a lo que le ha dicho el señor presidente y diga la verdad en todo esto. No le voy a preguntar si usted participaba en la contratación directa ni formaba parte de cómo se gestionaba el contrato. ¿Usted habló con el señor Coldo García para que se agilizara de alguna manera ese contrato que tenían con soluciones de gestión? Muchas gracias, señor Campos. Yo no estoy implicada en ningún caso de corrupción. Eso es lo primero que le tengo que decir. Por tanto, no mienta. Yo no estoy implicada en ningún caso de corrupción. Yo odio profundamente la corrupción política. Y si alguien se ha enriquecido ilícitamente, que le calga todo el peso de la ley encima, sea del partido que sea y sea en la administración que sea, a ver si lo tenemos claro. Por tanto, yo en eso lo tengo clarísimo, rotundamente claro. Y sé por qué estoy en política. Y hace muchos años que lucho contra esa lacra que, desgraciadamente, hemos padecido en nuestra comunidad autónoma, señor Campos. Y usted conoce bien en las administraciones y en algún partido político. ¿Verdad, señor Campos? Pues esa es la claridad. Yo he hecho una pregunta a usted simplemente para que me responda o para que me pregunte a mí. No, no, yo no le estaba preguntando. Señor Campos, dejé a la comparección de intervenir, por favor. Creo que se ha sentido aludido enseguida. No le estaba preguntando. Pero, en fin, también he leído el periódico sobre otras cosas. Señor Campos, me dirijo usted para decirle que dejé a la comparección de intervenir, que usted ha podido intervenir anteriormente con total libertad. Si el señor García me dijo que yo acelerara esa contratación, es la pregunta. No, jamás. ¿Y usted no ha tenido más relación con el señor Caldo García? Yo le he explicado, creo que he explicado en mi intervención y he explicado a las preguntas que me ha hecho amablemente el señor Bendodo, que yo al señor Caldo García le he conocido como asesor del ministro Ábalos. ¿Y en ese conocimiento? Alguna vez he hablado con él. Ahora, yo ni recuerdo las comunicaciones que he tenido con este señor porque no es nada como trascendente. ¿Alguna vez ha hablado con el señor Caldo García? Acaba de reconocerlo. Ya se lo he dicho antes al señor Bendodo. Bien. Es que era un asesor del Ministerio de Transportes. Ahora se tiene la imagen que se tiene. Era un asesor del Ministerio de Transportes. Sí, sí. No, simplemente que lo sepa porque precisamente por ser un asesor del Ministro de Transportes y haber esa relación que se ha descubierto en esta trama de corrupción, le ha costado hasta el acta al que era ministro de Fomento, el señor Ábalos, que también tenía contacto con el señor Caldo como usted. Sí, pero no por haberle hablado, sino por haberle nombrado. Sí, sí, ya me ha dicho claramente que sí que había hablado con el señor Caldo García en otras ocasiones. No hay problema. Usted sabrá también que en esas mascarillas que contrataron a la empresa Soluciones de Gestión, y así le vuelvo a repetir, por favor, que diga la verdad, no caiga en falsedades como sus antecesores en esta comisión, el señor Palomino y el señor Negueruela. Esa partida de 1,5 millones de mascarillas que se compró en 2020 por el Gobierno Balear, por 3,7 millones de euros, se contrató para uso exclusivo de profesionales y entidades sanitarias que asistían a población en la pandemia de COVID-19. Yo he estudiado el expediente para venir a esta comisión y obviamente yo, ya le repito, para que lo tengamos claro todo el tiempo en todas mis preguntas que voy a responder. Yo este expediente no lo conocía como presidenta del Gobierno, ni sabía el nombre de esta empresa ni nada de todo esto. Bien, este expediente, yo creo que es muy claro, y si usted se lo ha leído, porque yo me lo he leído, se compran no con 1,5, sino con 1,4 millones de mascarillas, KN95, que están asimiladas en aquel momento por el Ministerio de Industria con las FFP2, por un valor de 3,7 millones de euros, y se compran para uso civil, para la desescalada. En aquel momento, el 2 de mayo, empezábamos la desescalada, necesitábamos material sanitario. Lo que sí recuerdo perfectamente sabe que es, mire, teníamos los bomberos que no tenían mascarilla quirúrgica, que no era FFP2, necesitaban mascarilla quirúrgica. Teníamos los farmacéuticos a los que el Gobierno Balear les estaba comprando el material. Teníamos los consejos insulares que lo pedían cada semana, todos. Esa era la realidad. El IBE Salud era el único organismo de toda Baleares institucional que compraba para todos, compraba para toda Baleares, para todos los servicios, para todos los ayuntamientos. Necesitábamos stock de seguridad para empezar la desescalada. El Ministerio nos exigía ese material de seguridad para empezar la desescalada. Y le recuerdo que la semana del 9 de mayo empezamos y tuvimos, yo creo que porque lo trabajamos muy bien, en aquel momento Formentera pasó a una siguiente fase de desescalada. Solo en toda España, Formentera y otra isla, que ahora no recuerdo, del archipiélago Canario. Esa es la realidad. ¿Y cómo pudimos hacer esa desescalada? Porque pudimos argumentar el stock de seguridad, que es lo que te pedía el Ministerio. Ya me ha contestado, no se preocupe. Ya me ha dejado claro que usted dice que eran de uso civil. Bien, usted sabe, si no está mintiendo claramente, que el 4 de mayo de 2020, el que era entonces director general del Ipsaluto, el señor Yuli Fuster, el marido de la señora consejera de Sanidad, también en aquella época, dijo claramente que eran para uso exclusivo de los profesionales y las entidades sanitarias. Eso está en el documento del 4 de mayo, firmado por el propio director general del Ipsaluto. Usted me acaba de mentir claramente en esta cuestión. Le digo más, y aprovechando el tema que estamos tratando, el tema de estos 3,7 millones de euros. Lo que es insólito, y usted que ha dicho que estaba orgullosa de la gestión que se había llevado a cabo, es que estos 1,4 o casi 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros se habían contratado para uso hospitalario y llegaron aquí de uso domiciliario, de uso doméstico. Y ustedes las repartieron entre los centros sanitarios, poniendo en grave riesgo la salud de los sanitarios. Usted que está tan orgullosa y que estaba tan compungida al inicio que casi les dan las lágrimas de las personas que estaban luchando, ustedes dejaron completamente indefensos a los médicos, a los celadores, a las enfermeras por esas mascarillas. Y se lo digo porque además, y le adelanto, por favor, deje de mentir, porque sus propios documentos del gobierno balear así lo demuestran. Las mascarillas que llegaron a finales de abril y que se pagaron enseguida con esos 3,7 millones fueron repartidos. ¿Y qué pasó? Que el 8 de junio, el Centro Nacional de Medidas de Protección de Material Sanitario certificó que aquellas mascarillas que se habían contratado para uso hospitalario no lo eran. Y por tanto, ¿ustedes qué hicieron? Dijeron a los centros sanitarios que devolvieran las mascarillas que las íbamos a almacenar. Eso es lo que hicieron el 8 de junio. Y para más aún vergüenza colectiva que usted lideraba, esa vergüenza colectiva, el 12 de agosto, dos meses después de que el Ministerio, el Centro Nacional de Medidas de Protección dijera que esas mascarillas no eran aptas, el señor subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de Baleares, el señor Mascaro, certificó que eran perfectamente satisfactorias y que no había ninguna incidencia y que en este certificado, además, surtiera efectos de participación en concursos públicos. Encima, ustedes certificaron para favorecer a la trama corrupta del señor Coldo García a través de soluciones de gestión. Yo se lo he dicho así de claro porque el señor Negueruela ha mentido, su consejero, el señor Palomino ha mentido, y ya si también usted miente, pues hombre, señora Mengol, es la presidenta del Congreso. No mienta también en esto. Yo eché muchas lágrimas. Usted no sé si, pero yo me dejé la vida para salvar a la gente, para proteger a la gente y para reactivar la economía. Y sí que lloré. Y fueron las épocas peores de mi vida, señor Campos. Y yo no fibrilizaría con eso. Pero claro, su papel era muy diferente. Porque su papel y el del Partido Popular era poner palos a las ruedas. Porque no votaron nada a favor. Ni la compra de material, ni las ayudas a las empresas, ni nada. Señor presidente, no se trata de que la señora Mengol me ataque a mí en la respuesta. Se trata de que me responda. Hombre, claro que se trata. Claro que se trata. Porque usted lleva vertiendo mentiras sobre mí todo el tiempo. Deje que la comparecente intervenga. Claro que se trata de eso. Porque su visión y la mía no es la misma. Porque yo gestioné esa situación. Y porque sé lo que pasó la sociedad. Y porque sé las necesidades que teníamos. Y porque sé lo que trabajamos. Y lo que trabajó el equipo del Servicio de Salud. Y lo que trabajó toda la Consejería de la Salud. Y ustedes, en cambio, estaban a otra cosa. Estaban al insulto y a poner palos a la rueda. Bueno, yo le voy a llamar. Sí, no, no. Un momento, señor Campos. Un momento, señor Mengol. Usted ha tenido la oportunidad de intervenir y ha dicho libremente lo que le ha parecido oportuno. Deje a la comparecente intervenir que para eso la tenemos aquí. Claro, porque... Habla de lágrimas y que ha sufrido mucho. Deje a la intervinir. Porque, claro, porque reírse de si alguien está compungido o tiene... Quienes han reído han sido ustedes que han escapado. No, no, para nada, para nada. Para nada, para nada. Yo jamás me reiría en esto. Jamás. Continúe, señor Mengol. Pero le vuelvo a repetir algo que creo que es fundamental. Porque ustedes están montando todo el bulo sobre mentiras, señor Campos. Esa es la realidad de lo que han hecho. Han sacado, han descontextualizado mails del expediente, cosas concretas, un certificado concreto dando la apariencia de que son decisiones políticas para favorecer a una empresa y eso no es cierto, señor Campos. Esta es la realidad. Esas mascarillas, y lo repito otra vez más, fueron compradas para uso civil y lo dice en todo el expediente. Si se ha leído todo el expediente, lo dice todo el expediente, lo dicen en los meis, lo dice el pedido. Es así. Y, de hecho, se usaron para esto. De hecho, su grupo pidió ir a verlas al almacén y las visitó y vio que estaban por tanto, ¿por qué dice que se repartieron a los centros sanitarios si estaban en el almacén y ustedes comprobaron que estaban en el almacén? ¿Por qué eran estos de seguridad? El que miente es usted, señor Campos. El que miente es usted con mucha irresponsabilidad. Pero yo le repito otra vez, yo este expediente lo he conocido después, claro que sí. No hace falta, porque veo que no lo entiende. La que está emitiendo es usted, porque yo estoy haciendo referencia a documentos de su gobierno y a la propia Guardia Civil, que dijo también claramente que consideraba que la prueba que demostraba que la adjudicación estaba preconcedida con las mascarillas, señor Soluciones de Gestión, es que se pagaron, se entregaron antes de pagarlas. Y eso lo dice la Guardia Civil. Así que yo no miento, yo le estoy diciendo lo que se ha publicado. Le he leído los documentos de su propio gobierno y lo que dice la Guardia Civil. La que está mintiendo abiertamente es usted, la que ha dicho, insisto, que estaba muy orgullosa de la gestión. Pero estaban tan orgullosos de su gestión que a la Fiscalía se lo ocultaron en el 2022. Cuando vinieron a la Guardia Civil a la Consejería de Salud y se entrevistaron con el Ipsalud, ustedes ocultaron toda la contratación de las mascarillas fraudulentas. Fíjense si usted es transparente y nos dijo en aquel momento lo que no quería decir, que realmente les habían estafado y que encima estaban favoreciendo a la trama del señor Colo García. Pero, señor Armengol, usted que dice que está tan orgullosa de su gestión, no solo debe estarlo, entienda la ironía, por esta fabulosa gestión con la empresa del señor Colo García, también debe estarlo, por ejemplo, con lo que pasó con las contrataciones de los vuelos mientras usted era presidenta. Porque usted sabe que cinco de los quince aviones fletados por el Ipsaru para transportar ese másterial sanitario desde China a Palma durante la pandemia sufrieron retrasos de entre dos semanas y un mes. Y ustedes estaban contratando a través del sistema de emergencia precisamente para que llegaran antes. Y al llegar tan tarde dejaron sin efecto cualquier tipo de los beneficios que tenía la tramitación de urgencia. Y eso no lo digo yo, eso lo decía el director de la Oficina de Anticorrupción, señor Jaime Far, que casualmente ustedes destituyeron, supongo que no les venía bien que el señor director dijera que si se invoca la extrema urgencia la necesidad de contratación ha de satisfacerse inmediatamente. La excepción no puede invocarse para adjudicaciones de contratos que tarden más de lo que habrían tardado si se hubiera recurrido a otro procedimiento, incluidos los procedimientos acelerados. Y ese señor también les decía a ustedes que una vez superado los estadios iniciales de acuciante y perentoria necesidad, debería abandonarse la excepcionalidad de la tramitación de emergencia. ¿Y sabe qué hizo su gobierno a continuación de lo que le decía el de la Oficina de Anticorrupción? Contratar por vía de emergencia un avión de material sanitario cinco días después de haber terminado el estado de alarma. El mismo director de la Oficina Anticorrupción que también le dijeron en infinidad de ocasiones en sus informes que se desconocían a los intermediarios y que las empresas que ustedes estaban contratando no reunían los requisitos para ser adjudicatarios. Porque su gobierno, señor Armengol, a los seis principales suministradores ni siquiera les requirían o si tenía algún tipo de experiencia. Y es que no la tenían, no tenían ninguna experiencia del sector sanitario. Por eso, su fraude no solo es de 3,7 millones, es de más de 37 millones de euros en mascarillas, en guantes, en buzos de protección, todo lo que no llegó a tiempo de los proveedores chinos y que ustedes pagaban a precio de oro al hacerlo por la tramitación de urgencia que nunca fue de urgencia. Señor Armengol, a lo mismo que pagaron a precio de oro las mascarillas fraudulentas del señor Coldo García que no se las rebajaron de precio y han sido las únicas mascarillas de todas las que han comprado que se han pagado a la máximo precio. O sea, ¿de verdad que usted me va a volver a decir que está orgullosa de su gestión? Los que dejaron indefensos a los sanitarios, los que contrataron de manera fraudulenta, como decía, su propio director de la Oficina Anticorrupción, ¿de verdad, señor Armengol, usted sigue orgullosa? Se habrá quedado a gusto con ese mitin que no tiene nada que ver con la realidad, señor Campos, porque claro, a ver, ¿de qué estoy orgullosa? Yo y toda la ciudadanía de Baleares, porque todos nos apoyamos y trabajamos muchísimo, ¿de qué estoy orgullosa? De que fuimos la comunidad después de Canarias en el 2020 con menor mortalidad. Para mí, cada persona que salvamos pues hace sentirme orgullosa, claro que sí, porque fuimos capaces de trabajar conjuntamente para poder cerrar puertos a aeropuertos, poder hacer pruebas a toda la gente que entraba, porque medicalizamos las residencias, señor Campos, nosotros medicalizamos las residencias, nosotros medicalizamos el Palacio de Congresos para todas las personas que necesitaban ese servicio médico, no como en todas las comunidades autónomas, señor Campos. Claro que estoy orgullosa porque se hizo una buena gestión, ¿se habrían cometido errores? Claro que sí, pero se hizo una buena gestión. La salud, salvamos más vidas y la gente estuvo en mejores condiciones y mejor tratada, sí, que en otros sitios, sí, y eso me hace sentir orgullosa. Y es debido a los magníficos profesionales sanitarios de nuestra comunidad autónoma a los que jamás les podremos agradecer ese magnífico trabajo. Y otra cosa que me hace sentir orgullosa, ¿sabe qué es? Que habiendo caído el 21% del PIB, fuimos los primeros en salir de esa situación económica y pudimos desescalar y pudimos tener turismo y pudimos tener economía y pudimos conseguir del Gobierno de España tanto los ERTE que nos ayudaron muchísimo como los 855 millones de euros a las empresas directamente. Ustedes votaron en contra de todo eso. Eso no le debería hacer sentirse orgullosa a usted, que en los momentos difíciles no ayudó a su país, no ayudó a su ciudadanía. Yo, en cambio, sí que me siento orgullosa de eso, sin ninguna duda. Que todas las administraciones públicas contratamos por emergencia a todas. Que en algunas comunidades autónomas no llegó el material, a todas les pasó. Que a algunas comunidades autónomas les caducó más material, a todas. ¿Cómo no? Porque lo importante en ese momento de tanta dificultad era poder tener el material para poder servir a la ciudadanía si lo necesitaba. Esa era la clave. Y voy y acabo, pero señor Campos, yo no tengo aquí todo el expediente, pero ustedes lo tienen, ustedes lo tienen todo. Saben perfectamente cómo son los correos electrónicos y cómo se compra entre los diferentes miembros del Servicio de Salud funcionarios que deciden la compra. Le leo uno. El 24 de abril necesitamos un código SAP, dice uno del Servicio de Compras a otro, para una compra que hemos hecho para uso ciudadano no intrahospitalario. La descripción podría ser FFP2KN95 y se llevan al almacén. Lo dicen ellos. El mismo día se compra para uso no hospitalario. ¿Por qué mienten con eso? Es que no tiene ninguna razón de hacer esto. Intentar ensuciar el trabajo de gente que trabajó maravillosamente en muchas dificultades. Y claro que se pudieron cometer algunos errores en Baleares y en toda España, sin duda, y en todo el mundo, por cierto. Señor Campos, tiene que ir finalizando brevemente su última pregunta, por favor. Sí, voy finalizando, señor presidente, y gracias por su amabilidad en el tiempo. Señor Armengol, yo le estoy interrogando a usted porque usted era la máxima responsable. No estoy poniendo en duda el trabajo fantástico que hicieron los profesionales, los sanitarios y los médicos, a los que ustedes dejaron indefensos al repartir unas mascarillas que eran de uso domiciliario, cuando eran de uso hospitalario. Eso que me acaba de leer no es del expediente que estamos ni el que certificaron ustedes de la empresa de soluciones de gestión. No es ese expediente. Y simplemente, señor Armengol, usted, muy orgullosa, puede explicarle ese fabuloso orgullo a la Fiscalía Europea, a la Guardia Civil y a todos los que están investigando la Audiencia Nacional incluida de esa fabulosa gestión de la que usted siente tanto orgullo. Pero mire, ¿sabe qué le digo? Yo creo que ustedes, señor Armengol, realmente eran cómplices de unos comisionistas sin escrúpulos. Y puede que ser que incluso de una financiación ilegal de su partido. Muchas gracias. Eso yo le pido que lo retire. Porque eso no es cierto. Ni yo estoy investigada ni soy cómplice de nada. Ni acusada de nada de corrupción. Y ya basta de esos bulos, señor Campos. Porque eso no es la forma de hacer política. Usted debata conmigo de políticas. Debata con el Partido Socialista de políticas. Pero no vaya a eso. Eso de intentar desacreditar mintiendo a la gente, inventándose cosas de corrupción, que no es para nada cierto. Me parece que es lamentable esa actuación. Y por tanto, y decir otra cosa que es mentira. Nosotros no repartimos las caen hoy 95 a los centros sanitarios ni enviamos a los médicos mascarillas que no servían. Esto lo habrá leído en algún medio de comunicación sobre la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Eso lo dicen ustedes en sus propios... Gracias, señor Campos. Ya ha finalizado su última pregunta. Déjeme finalizar. Ya ha finalizado. Eso lo dicen ustedes en sus documentos. En los documentos de Provo de Nueva Valle. Su última pregunta ya ha finalizado. Gracias, señor presidente. Señor Campos. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Plurinacional Sumar el señor...